Para nosotros lo regular es irregular, oh Si siempre depende de cómo te levantes vas a tratarme, oh Y sé que tú ya no sientes de la misma manera en que lo hacías antes, porque A veces tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece Que a veces tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece Dime cuando nos tomamos el fernel, yo te pongo a perder De la calle yo me quiero perder, es que te pienso todos los días, bebé Tú me borraste de tu reel, aún no te he borrado de mi ser Nos comíamos, fumando reíamos, mochis repetíamos, a nadie le copiábamos Metíamos todas las mochilas y nos perdíamos No sé qué nos pasó si nos queríamos Dime dónde, dime algún lugar, no sé si andas sola yo le puedo llegar Cuando tengas frío y no estés al lado mío, sabes que a mi cama puedes aterrizar Para nosotros será real, no solo chingar, oh Y ahora con quien tú prendes, necesito que llames, sigo en el mismo parque Y sé que tú ya no sientes de la misma manera que lo hacíamos antes, bebé A veces, tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece Y a veces, tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece Tú me iluminabas cuando por la noche no dormía Siempre me convencía para hacer una escapada Ahora estoy haciendo fila pa' atender esa llamada Y antes estábamos en tu depa y no quería que yo me vaya Antes de la una tú daba la señal Y también la coordenada para pasarte a buscar Porque tienes una fórmula que me hace olvidar Todo lo que me hace mal y después portarnos mal Ahora dime por qué no te puedo ver Si antes nos besábamos hasta el amanecer No me dejes solo nena, hoy la noche me congela Dime dónde puedo encontrarte A veces, tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece Y a veces, tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece Leones con flow Paulo y Fercho La P y la F Fede está en el beat Calle se camelle si quiere papers Wow Está caro, no está caro, no Hola, es obra La F Gracias.